¡Muy buenas noches! Bienvenidas, bienvenidos a El Debate de Chile por Chilevisión. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este programa en que queremos conversar, pero sobre todo nos queremos escuchar, compartir distintos puntos de vista, interpretaciones respecto a la propuesta de Constitución, sobre todo porque el próximo 4 de septiembre tenemos que ir a votar. Y por eso cada jueves vamos a estar analizando dos temas claves de la nueva propuesta constitucional y los vamos a estar debatiendo junto a nuestros panelistas. Por el rechazo presentamos de inmediato a la senadora Jimena Rincón y el exministro Jaime Belolio. Jimena, Jaime, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Macarena. Daniel. Hola, buenas noches. Y tenemos por el apruebo a la ex convencional Bárbara Sepúlveda y al diputado Vlado Minosevic. Muchas gracias a los dos también por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pero el rol clave aquí lo van a tener los ciudadanos. Dos ciudadanos en cada tema, uno por el apruebo y otro por el rechazo, que nos van a contar sus historias de vida y por qué se inclinan, por una o por la otra opción, para este plebiscito del 4 de septiembre. Nuestro primer tema del día de hoy es la salud. Y los invito a que conozcamos las historias de Evelyn y Constanza. Hola, soy Evelyn Solís, soy de la comuna de Quillota, tengo 36 años y respecto al tema de salud, voto rechazo. Mi nombre es Constanza González, tengo 31 años, soy de Puente Alto y por el tema de salud, yo voy por el apruebo. ¿Por qué tomo esta decisión? Simplemente por temor. Porque, como cualquier madre, quiere lo mejor para su hijo. Y en este momento, como está redactado el artículo 44, que precisamente trata sobre salud en la Constitución, me da solamente dudas y no me da ninguna certeza. Y mi hijo tiene una enfermedad terminal, que es incurable, él tiene 14 años actualmente, y su diagnóstico es intratable. Y por lo mismo, yo he procurado que él esté en un sistema de salud que le garantice hasta el momento todo lo que él necesita, con todo el esfuerzo económico que eso implica para nosotros. Y resulta que ponernos un plan universal. Siento que en vez de ponernos a todos en la misma línea, quiere decir que equiparar la cancha hacia arriba, siento que la equiparan hacia abajo. Yo pertenezco a la asociación Yo Cuido, participo por mi hijo. Él fue diagnosticado con una enfermedad poco frecuente. Y conocí a la asociación justamente en el momento en que tuve que dejar de trabajar por cuidarlo. Nosotros, en realidad, intentamos entrar al sistema privado, pero no pudimos por la preexistencia que tiene mi hijo. Lo que nos dicen a nosotros es que en este sistema, en estos dos sistemas, nosotros podemos elegir cuál queremos. Pero nos vemos enfrentados que, en realidad, cuando queremos elegir, nos pueden discriminar, o nos pueden dejar fuera, o porque no podemos pagar, o por enfermedades de base. No se trata de que uno no quiera lo mejor para todos. Al contrario. Pero en el caso particular de mi hijo, yo no puedo aceptar los términos que están redactados en la Constitución porque me da miedo. Me da miedo que esto implique que la vida de mi hijo termine. Me lleva a decir no. A mí lo que me lleva a votar a prueba es ver que este sistema busca una base solidaria, busca la universalidad. Necesitamos que estos dos sistemas se integren en uno mismo y que tengan estas bases que son tan importantes. O sea, que veamos la salud realmente como un derecho. Yo apruebo. Yo voto rechazo. Evelyn y Constanza no se conocían, pero ya están con nosotros aquí en el estudio y tienen algo en común. Ambas cuidan a sus hijos que tienen graves enfermedades. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Evelyn, por estar esta noche aquí con nosotros. Evelyn, ¿le puedes contar a Constanza qué necesidades tiene Valentino? Valentino se llama tu hija, ¿cierto? ¿Qué necesidades tiene él que tú temes que pudiera no recibir si es que se aprueba esta propuesta de Constitución? Bueno, de partida, no se menciona la nota, pero Valentino tiene un mucopolisacaridosis 3C, que es considerado un Alzheimer infantil o también conocido como síndrome de San Filipo. Él es una enfermedad neurodegenerativa, como su nombre lo dice. Se va degenerando todo su cuerpo, partiendo por el cerebro, va fallando sus órganos. De hecho, él ya sobrepasó su esperanza de vida. Es considerado por muchos un milagro médico y tú como mamá te debes sentir súper identifica conmigo, lo poco que hemos hablado. ¿Qué es lo que necesita él? ¿Cuáles son mis miedos? Es precisamente lo que comenté, que Valentino actualmente tiene un seguro al que nosotros sí pudimos acceder, como tú no, pero accedimos precisamente antes, porque no tenía esta preexistencia, no habíamos tenido este diagnóstico. Entonces, gracias a eso, yo actualmente tengo un plan de ISAPRE con una cobertura preferencial en una institución privada que me da las prestaciones que mi hijo necesita. ¿Y qué pasa? Tengo miedo que el sistema de salud público y universal no satisfaga las necesidades que actualmente él tiene, porque si lo pensamos, ni siquiera se habla de FONASA, sino que es un sistema nuevo, totalmente nuevo. Y cuando parte algo nuevo, todos tenemos miedo, porque es ensayo y error, ensayo y error. ¿Te fijas? Entonces, también lo mencioné en la nota. Yo también quiero lo mismo que tiene Valentino, lo quiero para tu hijo. ¿Te fijas? Y precisamente tengo miedo de perderlo. Ahí está la explicación claramente de Evelina. Constanza, tu caso es distinto, porque tú dices, para mí la libre elección no existe, no pude elegir realmente el sistema. ¿Cuál es tu experiencia a diferencia de la de Evelina? Claro, en realidad, en mi caso, yo no pude elegir este como sistema que te dice que vas a tener mejor calidad de salud y todo. En mi caso, no pude elegir. Nos fuimos al sistema público. Pero en verdad, yo lo que quiero decir, o decirte en estos momentos, es que realmente mi preocupación también, o sea, tu preocupación yo también la siento. En el caso de que, por ejemplo, yo soy parte de una asociación, hay cuidadoras también en esta asociación que son de ISAPRE y también sienten este miedo. El punto es que, ¿qué es lo que las obliga también a tener que desembolsar tanta plata para tener calidad de salud? Las obliga, también se sienten obligadas a estar en este sistema de salud, al igual que tú. Entonces, yo creo que una cosa importante que tiene que tener este como sistema que va a ser como el paraguas para todos, debe ser en base a la solidaridad y universalidad del sistema. Ahí están las opiniones de ambas. Las queremos invitar, Evelyn Constanza, a que puedan tomar asiento, porque vamos a empezar luego ahora el debate. Luego van a tener otra oportunidad también de poder hacer sus preguntas y plantearle más temas a nuestros participantes. Le invitamos a tomar asiento a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por traer sus testimonios. A este lugar y por mostrarnos en el día a día lo que significa tener que lidiar con un sistema de salud, que a veces no entrega todo lo que uno quisiera. Y de eso es lo que vamos a debatir en el día de hoy. Exactamente. Quiero partir por el apruebo. Recuerden, aquí van a empezar a correr los cronómetros. Hay un primer debate en que vamos a tener cuatro minutos para cada equipo. La idea es que vayamos dando la palabra uno a otro y que las intervenciones sean breves. Quiero partir con el equipo de la apruebo. Evelyn decía, esto es nivelar para abajo, tener un solo sistema. ¿Qué le contestaría? Que no. Derechamente, esto todos lo estamos pensando, por supuesto, para nivelar hacia arriba. Lo que hoy día está proponiendo la nueva Constitución es un sistema nacional, que es un sistema universal de salud, que va a permitir integrar los prestadores, o sea, los hospitales y las clínicas, prestadores públicos y privados, en un solo sistema, que permita de esa manera dar mayor cobertura, tener mayor disponibilidad de camas, mayor disponibilidad de personal médico. Y en ese sentido, ir aliviando la necesidad especialmente de las enfermedades catastróficas, urgentes, las enfermedades también que generan dependencia. Pero no es solamente un sistema que está en el artículo 44, que Evelyn muy bien mencionaba. Este sistema de salud está complementado por, por ejemplo, los artículos respecto al reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidados, donde las personas que cuidan van a ser reconocidas como trabajadoras, incluidas en el sistema de seguridad social, pero también la vejez digna, los derechos al desarrollo integral de los niños y niñas adolescentes, la alimentación adecuada, las enfermedades laborales, el sistema de seguridad social, la muerte digna, los cuidados paliativos. O sea, aquí tenemos un sistema que se complementa con todos los otros derechos de la nueva constitución. Vamos pimponeando porque ya se gastaron un minuto diez. Así es que vamos por equipo y equipo. Y yo quería preguntarle al equipo del rechazo, porque Evelyn nos daba cuenta entonces de que tenía este temor de nivelar para abajo, pero Constanza nos decía que, a pesar de que la constitución actual, que es la que nos rige, da el derecho a elegir, en la práctica, ella no pudo elegir. Bueno, hay que señalar, y saludo a Evelyn y a Constanza, y obviamente empatizamos y solidarizamos con sus historias y sus vidas. Hay que decir que, ¿qué es lo que pedía la ciudadanía a esta propuesta constitucional? Que respondiera a los temas de oportunidad, que respondiera a los temas de calidad no sujeta al dinero, y que además permitiera la libertad de elegir. Eso es lo que le pedía la ciudadanía al sistema. Y el problema es que no se garantiza esto porque hay un aumento considerable de, o va a tener un aumento considerable en la lista de espera y en las respuestas en operaciones, y tampoco se garantiza la libertad de elección. Y quiero dar un solo dato. Hoy día de los siete puntos de cotización de salud obligatoria, cualquiera sea el sistema, en el caso de los que están en el sistema público, cinco séptimos se destinan a financiar la licencia de enfermedad, el SIL, el subsidio de incapacidad laboral. Y en el caso del sistema privado, tres séptimos se dedican a financiar ese sistema. ¿Qué va a hacer el sistema para poder garantizar calidad, oportunidad a los hijos de ustedes, si tiene que destinar muchos de estos recursos a ese subsidio, de los que vienen del sistema privado al sistema público? No va a poder responder. ¿Qué responderían desde el apruebo? Sí, a ver, primero les quiero mandar un abrazo a Constanza y a Evelyn. Creo que el ejemplo de ustedes está repartido por muchos rincones del país. Y nosotros estamos acá, hoy día en el apruebo, porque eso es justamente lo que queremos cambiar. Y yo les quiero contar que en la nueva constitución, que en esta materia, sin ninguna duda, es muchísimo mejor que la antigua constitución, una de las cosas importantes es que ya lo vivimos en el COVID. En el COVID se integró los dos sistemas. Daba lo mismo si usted tenía plata o no tenía plata. Si usted estaba enfermo y necesitaba una cama crítica, el sistema unificado, integrado, te ofrecía una cama. Da lo mismo a donde fuera, en el sistema público, en el sistema privado. Eso es lo que queremos, integrar. ¿Cómo esa integración va a ser una nivelación para abajo? Si todos vivimos lo que significó el COVID. Se enfrentó bien esta pandemia porque teníamos un sistema integrado. Si no, la cantidad de muertos en Chile hubiese aumentado muchísimo. Eso es lo que queremos evitar. Sí, tú hacías la comparación respecto a la actual constitución, a la que está hoy día vigente. Yo creo que la comparemos. Tenemos ahí una gráfica que podemos revisar con ustedes. Y podemos comparar qué es lo que dice la constitución actualmente vigente respecto a la salud, que pone el énfasis en la libre elección. Ahí está entonces. Entonces, de la derecha es la actual, que es el artículo 19, número 9. Dice, cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea este estatal o privado. Pone el énfasis en la elección. A diferencia del artículo 44, en el número 5. Claro que sí, que habla de un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, que se rige por los principios de equidad y solidaridad entre otros. Cuando comparamos, y para que el rechazo tenga la palabra también, cuando comparamos estas dos constituciones, ¿no les parece un avance lo que se señala en la actual o les parece un retroceso el tema del derecho a elegir que está consagrado en la constitución actualmente vigente? Bueno, lamentablemente, como decía Jimena, las cosas que se pedían, es decir, que se disminuyeran las listas de espera, que se disminuyeran las listas de espera de las cirugías y las atenciones de especialistas, que las personas pudiesen escoger con quién atenderse. Hay más de 6 millones de personas que eligen la modalidad de libre elección. El año pasado, en FONASA, el año pasado se hicieron 47 millones de modalidades de libre elección. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando todo pasa a un fondo único? Porque esa es la propuesta que dice acá. Todo el 7% va a tener que ir a un fondo único administrado por el Estado. Y solamente dice que podrá haber privado. Entonces, es un súper buen ejemplo que pone Blavo, pero aquí no se garantiza el que pueda haber un sistema integrado como el que existió hoy día en el COVID. Y segunda cosa, dado que van a pasar 3,5 millones de personas desde las ISAPRES a FONASA, las familias de clase media no ponen más que el 7%. Son solamente las personas que tienen más recursos los que ponen más. Esas personas que tienen más recursos van a contratar un seguro. Las personas que son de familias de clase media no van a poder optar y van a tener entonces que recurrir a FONASA. ¿Cómo podría alguien entonces suponer que si hay 3,5 millones de personas que van a FONASA y solo FONASA lo va a administrar porque es un fondo único, no van a crecer las listas de espera? No van a poder optar que respondan desde la prueba. Yo quiero decir algo. Aquí también hay que ser bien realista. Esa libertad de elegir solo para algunas pocas personas en este país. O sea, por algo... 6 millones, no es poco. Bueno, por algo aquí tenemos además dos ciudadanas que nos han comentado su historia donde la posibilidad de elegir no es real. ¿Sabes qué es lo real? Lo real es que la ISAPRES te elige a ti. La ISAPRES te elige a ti cuando estás en condiciones óptimas, ¿cierto? Para ser un buen cliente de la ISAPRES. Y la verdad es que hoy día lo que tiene que suceder en el sistema de salud es que se terminen los privilegios. Es que se termine la desigualdad para tener buena salud o mala salud dependiendo de cuánto dinero uno tiene disponible para gastar en eso. Esa es una tremenda desigualdad y que además afecta a la gran mayoría de este país porque no es una cuestión aquí si las ISAPRES son buenas, son malas, no. Estamos hablando de un sistema que discrimina y discrimina por dinero. Eso es lo que nosotros queremos hoy día dejar atrás. Y un sistema universal, los sistemas universales de salud en todo el mundo donde funcionan, funcionan de manera integrada con los privados. O sea, las clínicas se integran al sistema universal junto con los hospitales. Se realizan convenios, contratos, licitaciones, distintas modalidades. Modalidades que de todas maneras se van a tener que decidir en el Congreso. Pero hoy día... Tienen 47 segundos. Hoy día lo que tenemos que dejar atrás es un modelo que discrimina y genera desigualdad en la cuestión más sensible para la vida de una persona que es la salud. La propuesta de la nueva Constitución incorpora una palabra, la palabra solidaridad. ¿Debería ser solidaria la salud? Es algo muy básico, pero es el centro de toda la discusión. Nuestro 7%. Cada uno va a mantener su 7% y va a hacer con él lo que quiera o solidariamente lo vamos a aportar todos. ¿Qué dicen desde el rechazo? En los sistemas en los sistemas de seguridad social y esto ocurre para pensiones y salud en el mundo, también en Chile, son eso, son solidaridad, independiente de quién lo administre. ¿Cuál es el punto? Y aquí yo creo que hay que destacar un tema que es importante para los que son de regiones. No hay ninguna norma en el texto propuesto que establezca ciertos mínimos que van a tener hombres y mujeres en regiones. ¿Qué es lo que pasa en el Maule? ¿Qué pasa en Magallanes? ¿Qué pasa en Arica? Las personas que tienen enfermedades catastróficas, ¿dónde terminan? En la capital del país y ahí no está considerada la solidaridad para atenderlos. Entonces, las palabras son importantes. A mí me gusta el sistema universal de seguro. Creo que es importante y lo importante es ver cómo lo vamos a aplicar. Cómo ese seguro universal de salud va a nivelar hacia arriba y no hacia abajo. Cómo vamos a hacer para que los que se vayan de ISAPRE a FONASA, entendiendo que puede llamarse de otra manera, ¿no es cierto? la administrador, reciban la misma calidad de atención. ¿Y cuál es el problema? Y perdón que me detenga Daniel, es que se va a colapsar el sistema porque personas que hoy día no se atienden en el sistema público van a ingresar a las listas de espera y la demanda de operaciones y de atención. Y ahí hay un problema de colapsar. Quedan pocos segundos para este primer segmento de debate, vamos a seguir debatiendo luego, pero quería, tal vez nos han hecho cargo de algo que dicen acá. ¿Qué pasa con la gente de clase media que hoy está en ISAPRE? Las ISAPRE hoy son el 17% del total. ¿Qué va a pasar con ellos que no van a tener para pagar un seguro complementario? Sí, a ver, yo creo que lo... Quiero responder una cosa de Jimena. Esta es una de las constituciones, la nueva, el nuevo texto que garantiza descentralización. De hecho, es una de las grandes conquistas que desde Región estamos celebrando. La vieja constitución, en cambio, es una de las constituciones más centralistas del planeta. Entonces, ¿cómo vamos a votar rechazo si aquí las regiones tienen una oportunidad única en sus manos? Y respecto al tema de salud, nosotros queremos que este sistema se integre. No queremos nivelar para abajo. ¿Cómo nos va a motivar en el apruebo eso? Todo lo contrario. Los sistemas de los países más desarrollados funcionan como la propuesta constitucional. No estamos inventando la rueda. Lo único que queremos es democratizar el bienestar y que a nadie se le discrimine por la plata. ¿Y eso se logra en la propuesta de constitución, Jaime? Yo creo que lamentablemente no. Yo entiendo la buena voluntad y yo como padre de cuatro hijos, obviamente que me pongo en un lugar tanto de Evelyn como de Constanza. Y lo que uno quiere tener es cierta certeza. Pero aquí no está la certeza de que vayan a participar los privados. Simplemente no está. Lo que sí está claro es que todo el fondo va hacia algo que es público y lamentablemente no es cierto de que hoy día no haya libertad de elección. ¿Por qué? Son seis millones de personas de FONASA que tienen libertad de elección más 3,5 de ISAPRE. El problema es que sea para todos. Eso es lo que nosotros queremos. Y vamos a seguir debatiendo. Pero antes... Sí, es que yo vi a Constanza que estaba levantando la mano. Vamos a ir a escuchar a unos ciudadanos. Tenemos un recuento de los ciudadanos en la calle. Pero te voy a dar unos minutitos, Constanza, porque la vi que estaba ahí levantando la mano quería decir algo. O sea, yo quería comentar... O sea, justo se fueron al tema de regiones que yo creo que es súper importante. O sea, no solo ver la salud, porque la Constitución actual ve la salud desde un punto de vista se podría decir que como que va a la enfermedad. La nueva Constitución no habla de la prevención, este tema que sea multidimensional, la salud, que no solamente se enfoque en el médico, que sea como algo como tan de instituciones, más también involucra en los territorios. Y eso yo creo que es súper importante porque yo viví en Castro, viví en Chiloé, y la salud allá es muy distinta de acá en Santiago. O sea, realmente es... Allá la salud es pública. Y vamos a hablar de eso porque tenemos otro bloque con nuestros panelistas, así que vamos a tomar ese punto, el tema de la salud en regiones. Evelyn, ¿algún punto para que lo dejemos anotado para el próximo debate? Una pregunta precisamente respecto como madre, ¿qué pasa con Valentino? Porque aquí ya más allá del texto de la Constitución nuevo, antiguo, ¿qué pasa con Valentino si se aprueba precisamente el nuevo texto y no va a tener acceso a los mismos médicos, a su equipo médico que lo ve desde los dos años? ¿Va a tener acceso a la misma institución? Porque a él si literalmente le cambian un médico, se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Se va a traer una lista de espera? ¿Qué pasa con eso? Ese es mi miedo. Lo dejamos, muchas gracias Evelyn, lo dejamos anotado para el siguiente segmento. Ahora vamos a salir a la calle porque fuimos con una una de votación con papel y lápiz para invitar a la gente a dar sus opiniones acerca de la nueva Constitución, de este texto, de este plebiscito y especialmente sobre el tema de la salud. Vamos a ver qué pasó en este ejercicio que hicimos en las calles. Esto se puede mostrar, ¿cierto? Yo apruebo y quiero un cambio, quizás no va a ser para mí, pero sí para los que vienen. Puedo rechazar porque la verdad las cosas que he visto que el país en vez de avanzar ha ido retrocediendo. tenemos que terminar con las listas de espera porque la salud tiene que ser para todos igual porque hay muchas patologías que no están cubiertas. Así que por eso apruebo. Mi mamá falleció el año pasado y me llamaron del Hospital San José hace un mes para decirme que la hora tenía una hora para ser atendida si me llamamos yo el año pasado ¿de qué estábamos hablando? Así que por eso mi voto es rechazo. Que no hagan más listas de espera. Yo soy un beneficiado por la salud pública para que arreglen la salud. En 40 años no han hecho nada y ¿por qué vamos a rechazar la hora? Ellos trabajan en la salud y nos van a perjudicar y vamos a tener que pagar del bolsillo de nosotros para venir a atendernos acá porque en los hospitales no hay insumo no hay nada. Es una falsa lo del plebiscito. Quiero cambio de igualdad para toda la gente y la salud también mayormente para los adultos mayores que tengan una salud llamémosla digna. Rechazo la nueva constitución porque la salud es malísima para la gente pobre para el obrero. Por eso voto rechazo. Espero que haya un cambio por las listas de espera el chef. Todos queremos un cambio en realidad. Es beneficiar el copago para algunas personas y no para todos. No todos van a recibir la misma calidad de salud. Por eso lo rechazo. Yo probé la salud porque tuve la oportunidad de estar hospitalizada y fue una atención magnífica la que me dieron. Tengo lo mejor para la salud y para todas las personas pero en este momento pienso que no es el momento de un cambio porque estamos todos como muy tensos muy con odio entre izquierda y derecha entonces no, no, no quiero eso. Las listas de espera parecen ser la mayor preocupación tanto de los que decían y van a votar apruebo como de los que van a votar rechazo. Hay 54.000 garantías GESA trazadas a 2 millones de personas en lista de espera para verse con un especialista 300.000 personas esperando cirugías. Esa es la realidad hoy. Con esta propuesta de nueva constitución ¿se podría llegar a solucionar ese problema o no? Bueno, yo creo que evidentemente no y de hecho son los distintos expertos los que te muestran que el hecho de pasar 3,5 millones de personas que hoy día están en ISAPRES para que se vayan a FONASA va a significar un aumento de la lista de espera. Pero van con más dinero son personas que son las que más aportan al sistema y lo aportan al sistema privado y ahora aportarían al sistema público. No, porque solamente ponen el 7% que se va hacia allá. Y de ese 7% hay un porcentaje importantísimo que está pagando el subsidio de incapacidad laboral. Exacto, por tanto solo queda un marginal. Entonces, de hecho si uno hace los cálculos lo que el Estado gasta sacando las licencias gasta por cada persona en FONASA es menor a lo que gasta cada persona en ISAPRE en las prestaciones médicas. Por tanto lo que ha hecho por ejemplo Politopedia ha dicho que el déficit anual son 581 mil millones de pesos. Pero el problema como se ha dicho acá tiene que ver con las listas de espera. Y eso en vez de solucionarse aquí lo que se discutió dentro de la convención fue más bien quién maneja la plata y lo que era más importante era cómo atendemos a las personas. Si a los ciudadanos no les importa que el RUT del hospital sea público o no quieren que se puedan atender. Y ahí está la clave. Y una última cosa hay 8 millones de personas en Chile que tienen un seguro adicional. Dos tercios de ellos lo tienen porque es un seguro colectivo por parte de su trabajador su empleador. Y ahí entonces ese copago está cubierto. El problema para las personas más vulnerables quienes realmente no tienen opción de elegir son quienes están en FONASA que son 4 millones de personas. A ellos deberíamos darle más opciones y no menos como lo que se propone acá. Veamos que se dice desde la prueba ¿aumentan o disminuyen las listas de espera si se aprueba la nueva constitución? Todo el sentido de tener un sistema integrado por prestadores ojo que yo creo que acá también hay una confusión. Se han tratado de mezclar en el debate especialmente en el rechazo los aseguradores como las ISAPES con los prestadores que son las clínicas. Con el nuevo sistema de salud la universalidad garantiza que en este sistema se puedan integrar los prestadores públicos a los hospitales con las clínicas lo que va a dejar mayor disponibilidad para cubrir hoy día la demanda que existe en materia de salud. Y los criterios ya no van a ser dependiendo de su capacidad de pago porque finalmente esa es la única libertad que hay. Si yo tengo dinero tengo libertad si no tengo dinero no tengo ninguna libertad. Entonces aquí yo creo que lo que tenemos que ¿a dónde tenemos que avanzar como país? A donde todos los países que tienen una buena salud han avanzado. Sistemas universales integrados entre prestadores públicos y privados que no discriminan por el bolsillo y que efectivamente con eso se despejan las listas de espera. Entonces todo lo contrario a lo que aquí se ha señalado. Y yo quiero decir algo porque cuando dicen expertos, ¿cierto? Mira, expertos en salud nos acompañaron durante todo el proceso constituyente yo estaba ahí y puedo dar fe de que además este solo estándar es no solo de la OMS también de la Universidad Católica también de la Universidad de Chile también de los salubristas también del Fondo Monetario Internacional. O sea, el estándar a nivel internacional para entregar una buena salud como derecho a las personas es el sistema universal que es el sistema nacional que se va a crear con la nueva constitución. Y quería responderle algo a Evelyn, perdona si me tomo este tiempo, pero Evelyn manifestó un temor y yo encuentro, o sea, le encuentro toda la razón porque siempre los cambios nos pueden producir ese tipo de ansiedad especialmente cuando sufrimos cosas en carne propia. Pero esto es una gradualidad y nadie podría pensar que en un sistema de salud nuevo vayan a sufrir las personas sino que todo lo contrario. Por eso nosotros estamos hablando de nivelar para arriba. Tú vas a tener tus prestaciones de médico pero la gracia de esto es que también otras personas que no han podido tener lo que tú has podido tener lo van a tener también. Y ese es el gran cambio. Bárbara, los quiero invitar a revisar precisamente una gráfica con el texto de la propuesta de nueva constitución sobre el tema que estamos conversando. El artículo 44 que es el artículo que habla de salud en el punto número 7 sobre el tema de los prestadores dice lo siguiente ese artículo 44.7 El sistema nacional de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Una cosa es el seguro si estamos en hoy día FONASA o ISAPRE mañana eventualmente un sistema universal y otra cosa son los prestadores porque hoy día FONASA por ejemplo puede haber prestadores privados. En opinión del apruebo ¿este artículo es suficiente para garantizar el tema de los prestadores privados en el sistema? Es que una cosa es y lo dices muy bien Daniel el financiamiento que es el administrador del seguro y los recursos que se van a tener y otra cosa es el prestador y el mismo número 7 dice que esto va a ser fijado por la ley por lo tanto no sabemos cómo va a funcionar y hay una gran incerteza que es la que preocupa a Evelyn respecto de qué va a pasar con su hijo va a poder elegir a los médicos va a poder seguir con ellos quién los va a financiar se van a poder financiar y sólo un dato los APS hablando de regiones hay un déficit de atención primaria de salud de 349 a lo largo del país ¿saben cuánto se pueden construir en 4 años? 100 o sea nos vamos a demorar 15 años en tener la atención básica primaria de salud en el país y resulta que los recursos van a ser insuficientes ¿qué es lo que pedía la ciudadanía? oportunidad calidad ¿no es cierto? y no más listas de espera y lo que le estamos respondiendo es que tenemos un sistema universal de salud a mí me gusta el seguro universal pero no le estamos dando respuesta en oportunidad ni en calidad respecto del costo ese es el gran problema por eso tiene miedo Evelyn porque la propuesta constitucional no ha sido capaz de hacerse cargo de aquello ¿Vlado? yo quiero decir varias cosas primero el rechazo porque aquí tenemos dos opciones el 4 de septiembre apruebo y rechazo y el rechazo es quedarse como estamos yo he escuchado a la gente en la calle y lo que decían es precisamente estamos mal pero si estamos mal ¿cómo voy a rechazar para quedarme como estamos? esa es la única opción entonces ¿cuál qué es lo que nosotros proponemos? un sistema que ha funcionado en los países más desarrollados del mundo que tu salud no depende de tu bolsillo y sobre todo comparemos a la gente que nos está mirando esto es una constitución la nueva constitución es una constitución que te protege que no te deja solo en los momentos difíciles de la vida versus la constitución la vieja constitución ya todos sabemos que era una constitución del sálvese quien pueda si tenés plata te salváis si no uy nos quedan pocos segundos pero como ustedes diputados me hubiera gustado preguntarle si era necesario esperar una nueva constitución para mejorar la salud hoy día no lo podían hacer desde el Congreso y te la voy a responder inmediatamente la vieja constitución ha sido un tapón para hacer reformas en todos los sentidos en salud en específico recordemos cuando el presidente Lago quiso hacer el plan auge le dijeron que era inconstitucional tener un fondo para poder cubrir más por lo tanto nosotros para tener una nueva ley que mejore que realmente dé cobertura necesitamos una nueva constitución no es posible con la vieja gracias 19 segundos más la llepita porque hablarle un poco de más lado yo solamente quiero recordar que el gobierno pasado se presentó un proyecto de ley para que hubiera un fondo único y un plan único y que además fuera multiprestador es decir integrado como de verdad es y además fuera multiasegurador esto que está acá no es eso y ustedes votaron en contra no quisieron ese modelo porque es malo no lo quieren y aún más en la constituyente no querían poner el tema privado tuvieron que votarlo de nuevo y después volvieron a agregarlo y finalmente aquí la clave es que las personas sí puedan escoger y que no dependa de si está la gigantesca lista de espera o no como pasa en otras partes del mundo ahora sí ahí tuvo su yapa ahí tuvo su yapa correspondiente vamos a volver a escuchar a Constanza y a Evelyn yo tengo anotada la pregunta que nos había dejado Constanza pero ya has escuchado a nuestros panelistas si quisieras dar alguna conclusión que has sacado el limpio ¿hay algo que todavía no te queda claro? en realidad yo he leído bastante la norma de salud en la nueva constitución porque es algo que realmente me preocupa a mí como ciudadana porque soy cuidadora o sea yo estoy dentro de todos los planos del sistema de salud sé dónde están sus falencias sé dónde están también sus cosas buenas o sea mi hijo realmente es bien atendido en el sistema de salud público él tiene todo su especialista él tiene también incluso rehabilitación en el hospital donde él se atiende que es la rehabilitación de NINEAS se atiende también en un centro de rehabilitación público que es el IRPAC entonces realmente mi hijo se atiende súper bien en el sistema público y me gustaría que todas las personas todos los chilenos tengamos acceso a este sistema sin tener que endeudarnos es que ese es el tema nosotros no queremos más lucro no queremos más esto de que en realidad en realidad yo quiero decirle igual que más que elegir nosotros queremos calidad en salud y queremos que la salud pública al igual que la salud privada sea buena o sea que se inyecten recursos al sistema público es lo que necesitamos o sea estamos aquí pensando en que cuál elegir realmente el 76% de la población en Chile no puede elegir estamos en el sistema público y ese sistema público el 76% entonces de los chilenos están en el sistema público dice Constanza y necesitan para que le dejes algunos minutitos a Evelyn un segundo y también es importante también destacar como también como persona cuidadora que soy la importancia también no solo de la salud como la parte física también la parte de mental la salud mental que también es súper una novedad de esta constitución y que lo releva aquí la nueva constitución Evelyn desgraciadamente siento que me voy con más incerteza aún porque siento que desgraciadamente mi pregunta no fue respondida cabalmente sino que fue genéricamente porque nadie me asegura que van a ser los mismos médicos que van a ser en la misma clínica que me presta los servicios y desgraciadamente para mi hijo no me sirve un especialista a lo mejor del mismo nivel sino que me sirve el mismo especialista que conoce cada una de sus cicatrices y cada una de sus deformidades que le ha producido su enfermedad así de simple entonces no me sirve no me sirve otro doctor no me sirve nadie que no sea que esté fuera del equipo médico de él me sirve y esto no va más allá del tema se trata de la vida de mi hijo así de simple o sea yo no puedo obviar que no me estén dando una respuesta porque no estoy hablando de que van a subir un impuesto de que me sigue subiendo la benzina etcétera de todo lo demás de las viviendas y todo lo demás estamos hablando de la vida de mi hijo y ahí entiendo mi hijo se va a morir si no tiene el mismo médico que actualmente tiene y yo no tengo la situación económica para acceder a él privadamente entonces si ese podrá que está en la constitución resulta que no les favorece a la clínica y no van a cumplir los requisitos y los estándares para acceder simplemente van a decir no yo paso porque está podrá no es obligatorio es facultativo para las clínicas entonces si yo se quedo afuera el equipo médico de mi hijo se queda afuera ¿qué pasa? ¿quién me va a responder? si el Estado nunca me pudo responder y por lo mismo yo me tuve que cambiar de FONASA y SAPRE porque yo toda mi vida fui FONASA entonces al final quedo con las mismas dudas ¿qué pasa? pregunta Evelyn ¿qué pasa? tenemos dos minutos para cada equipo han planteado claramente sus inquietudes cada una de ellas Constanza dice queremos calidad en la atención de salud más que la posibilidad de elegir que es para pocos y Evelyn nos dice claramente quiero seguridad en cuanto a que voy a poder seguir con el mismo equipo médico respondamos las dudas que han quedado a las inquietudes de nuestras ciudadanas partamos por el apruebo a ver yo diría Evelyn para ser muy preciso yo creo que Bárbara te respondió pero de todas maneras voy a ser muy preciso el caso de tu hijo debiese tener cobertura en este nuevo sistema por supuesto que sí pero no solamente el caso de tu hijo la pregunta es ¿por qué tú tuviste que salir arrancando el sistema público porque no tenías cobertura y te fuiste al sistema privado de SAPRE la SAPRE te seleccionaron a otros le dicen que no a mucha gente le dicen que no por preexistencia por distintas razonas lo que nosotros queremos es tener un sistema integrado que permita tener un financiamiento para todos eso ustedes me podrán decir eso no es posible y yo digo pero entonces ¿cómo los países desarrollados cuando una persona se enferma independiente de su bolsillo de la cuna donde nació tiene un derecho garantizado universal independiente del prestador le pueden salvar la vida en una clínica privada o le pueden salvar la vida en una clínica pública lo importante es que todos estemos asegurados bajo el mismo paraguas de eso se trata no solo tu hijo va a estar asegurado el resto también ¿del rechazo? la pregunta de Constanza bueno no lo primero es que Vlado decía cuando yo proponía esta idea de que fuera un fondo único digamos con multi aseguradores y multi prestadores le decía es super malo bueno yo no creo que los holandeses o los alemanes creen que sea malo porque eso es lo que opera allá lo segundo es que hay 6 millones de personas que ocupan libre elección y aquí hay 3 millones y media de personas de nuevo que se van a entrar a un modelo que ya está colapsado nosotros quisimos hacer un seguro catastrófico de hecho para que no dependiera del bolsillo de las personas y lo votaron en contra entonces hay una cuestión ideológica en que ya hemos visto en que no van a querer incorporar a algunas clínicas o algunos prestadores según las condiciones que ellos definan eso está en un podrá no se asegura que es lo que va a pasar con tu 7% y lo que debemos hacer entonces es que se mejoren las condiciones y quiero decir una cosa que se me había olvidado antes yo quiero felicitar y agradecer a los funcionarios de salud pública porque hacen una buena labor y aprovechar de mandarle un saludo a más al director del hospital de Wynn don Walter Keupuchur que ha hecho una tremenda labor hacen una buena pega una vez que las personas tienen la cirugía es buena cirugía el problema es que tienen que una persona de 55 años que tiene que hacerse una cirugía de cadera tiene que esperar o 3 o 4 años o endeudarse para hacerlo en privado ese es el problema de salud pública entonces hoy día eso solo aumenta cuando debió haber disminuido ¿qué dicen de la prueba? mira hay algo que es importante también que tengamos en consideración cuando hablamos de estos nuevos sistemas que se van a crear primero es la gradualidad evidentemente que una vez que aprobamos la nueva constitución esto nos cambia de un día para otro y la situación de muchas personas va a ir cambiando gradualmente mientras se va a ir implementando un sistema que además tiene que por supuesto pasar por el congreso y cuando dicen que la constitución pareciera que la constitución vigente es la gran maravilla y no es así ha sido el impedimento para los grandes cambios y transformaciones especialmente para asegurar derechos como la salud necesitamos esta nueva constitución que nos da las directrices en las cuales se sustentan los mejores sistemas de salud del mundo y hoy día Chile es el cuarto país de la OCDE que tiene más gasto de bolsillo en salud eso no puede ser justo porque significa significa que hay un sector muy amplio de la población estamos hablando de millones de personas muchos más que los que hoy día están en ISAPRE y eso hay que reconocerlo hoy día necesitamos estamos en el tiempo Bárbara los últimos 40 segundos que le dicen a la gente que hoy día está en el sistema público que es casi el 80% de la población y que no tiene esta posibilidad de adoptar que solución les digo al escuchar a Evelyn y a Constanza es que hoy día la ciudadanía tiene miedo y tiene incertezas porque el texto que se nos propone no establece en cuánto tiempo no dice cuánto va a ser la cotización dice rentas generales y una cotización que se podrá establecer rentas generales y una cotización que se podrá establecer que no sabemos si va a ser 7% o más porque hay un déficit hoy día el sistema de salud está colapsado tiene listas de espera no solo para atención de médicos especialistas sino que también para intervenciones quirúrgicas y esto de traer a la gente de ISAPRE al seguro público va a significar un incremento de demanda de atención solo el 40% va a poder quedarse en el sistema del seguro adicional privado solo precisar algo muy breve en cuanto a tiempo en las normas transitorias dice que hay 18 meses un año y medio para presentar la ley y luego dos años para debatirlo hacer lo adicional 7% no se sabe en cuanto tiempo en todo caso igual es una información es una información útil también saberlo supongamos que se presentan hay otra ley que establece quienes pueden quienes no pueden el tiempo no está en cuestión dice la norma transitoria cuando tiene que presentarla no sabemos y aprobar tenemos que cerrar este primer tema porque tenemos un segundo tema de conversación todavía les queremos agradecer a Evelyn y Constanza vamos a estar con ustedes nuevamente cuando cerremos el programa porque ahora tenemos que hablar de nuestro segundo tema que son los pueblos originarios un tema que cruza todo el proyecto de nueva constitución y lo vamos a presentar con la historia de nuestros ciudadanos Hugo Alcamán y Fernando Pairacán mi nombre es Hugo Alcamán 66 años les saludo con mucho respeto desde la comunidad cacique Federico Alcamán en la región de la Teucanía votaré rechazo mi nombre es Fernando Pairacán vivo en la comuna de Ñuñoa o Ñuñoue como lo llamaban nuestros antiguos y reivindico el concepto de mapurbe que habla de que más de un millón y medio de mapuches vivimos en las ciudades y por tanto un estado plurinacional se hace necesario para poder construir nuestra identidad y por tanto desde ahí hablo y resignifico la mapurbidad como parte de nuestra historia por el respeto a los derechos de los pueblos originarios yo apruebo esta constitución recoge los derechos indígenas establecidos por la declaración de los derechos indígenas de las Naciones Unidas sin embargo lo que está escrito en la propuesta de constitución va más allá de nuestros derechos y al ir más allá colisionamos lesionamos nos confrontamos con la sociedad chilena no indígena no queremos conflicto queremos paz esta constitución nos lleva a la confrontación una de las formas de poder descender el conflicto en el Hualmapu que está desgarrando a nuestras personas es incorporando como sujetos de derecho a los pueblos preexistentes al estado nacional chileno y por tanto la idea de la plurinacionalidad es una forma de invitación de decir viven distintas naciones dentro de un territorio determinado no significa que deja de existir Chile creo que el rol de los pueblos originarios es también poder dar desde su mirada una visión distinta de la democracia complementar la democracia y ser una mejor sociedad así como está escrito la propuesta de nueva constitución el conflicto los mayores índices de pobreza a nivel nacional que tenemos en la región de la Lucanía van a crecer en forma insospechada esta propuesta constitución al ser confrontacional nos va a llevar a un plano mucho mayor de violencia de pobreza de subdesarrollo no podemos permitir que eso ocurra por eso mi voto va a ser rechazo yo no veo ningún problema con los derechos indígenas veo que solamente Chile gana la población chilena gana incorporando con derecho a los pueblos originarios y permitiéndoles que puedan dar su visión sus puntos de vista desde su riqueza cultural desde su riqueza política de un pueblo que es preexistente al Estado Nacional chileno preexistente a la llegada de los españoles por esta constitución intercultural plurinacional yo apruebo estamos en el estudio junto a Hugo y a Fernando bienvenidos muchas gracias por venir hoy ustedes tienen raíces comunes aspiraciones comunes también lo veíamos un mayor desarrollo de los pueblos originarios una mayor concordia también en el país pero miradas distintas sobre qué opción asegura mejor aquello cuál de las opciones asegura mejor que haya concordia y que no haya conflicto Hugo en primer lugar desgraciadamente ninguna de las dos nosotros necesitamos estar reconocidos en la constitución necesitamos ese respeto por parte del Estado y de la sociedad chilena sin embargo la propuesta de nueva constitución no nos va a llevar a esa a ese objetivo ese objetivo que fundamentalmente que en mi caso que vivo en la Araucanía que es una región que está muy atrasada que tiene los mayores índices de pobreza hace tantos años producto de este conflicto producto de este desencuentro lo que esperábamos nosotros que la nueva constitución definitivamente no resolviera ese problema sin embargo esta propuesta nos lleva a la confrontación nos lleva a la separación y división entre chilenos indígenas y chilenos no indígenas ¿por qué cree usted solo para precisar ¿por qué cree usted que nos lleva a la confrontación? ¿en qué punto? ¿cuál sería lo más conflictivo? para que después lo podamos ver con nuestros panelistas lo que pasa es que nosotros no renunciamos a nuestros legítimos derechos ya reconocidos por la comunidad internacional que están establecidos en la declaración de los derechos de las Naciones Unidas sin embargo esta declaración tiene en su artículo 4 un límite para estos derechos ¿no es cierto? que son en el ámbito nuestro en el ámbito local y la propuesta de nueva constitución va más allá de este ámbito y por tanto nos hace colisionar con los derechos de los chilenos no indígenas queda claro Fernando me parece que la constitución articula desde la declaración de la ONU del año 2007 artículos para la constitución los convencionales los pueblos originarios don Hugo dieron cuenta de señalar los derechos indígenas dentro del estado chileno en ningún momento se ha planteado la división del país por eso el concepto de plurinacionalidad una invitación a ser parte de un país en común pero de un territorio compartido pero con distintas naciones ¿no? en ninguna parte de la constitución está esa idea de la división si hay avances sobre los derechos de los pueblos originarios del cual usted también es parte y también ha firmado Enama estuvo de acuerdo con la plurinacionalidad Francisco Buenchumilla de la democracia cristiana también ha escrito sobre la plurinacionalidad el partido comunista también ha escrito sobre la plurinacionalidad y parece un proyecto que era compartido tanto por el movimiento mapuche como también por sectores no indígenas pero que ante la campaña del rechazo vemos que hay personas que están hoy día dudando de esta casa común de esta invitación a ser parte de esta casa pero parece que sin indígenas una vez más Hugo Fernando los quiero invitar a que tomen asiento para luego poder seguir con la conversación más adelante vamos a estar nuevamente con ustedes por favor si pueden tomar asiento y quiero partir el debate con nuestros cuatro panelistas con una primera pregunta hoy la constitución no reconoce a los pueblos originarios ¿están todos de acuerdo en que una nueva constitución debería reconocerlos? sí están todos de acuerdo perfecto ¿están de acuerdo con que ese reconocimiento sea a través de la plurinacionalidad? no ¿no? sí perfecto partamos por acá ¿por qué no la plurinacionalidad que es precisamente lo que establece este proyecto de nueva constitución? bueno el texto primero quiero partir por una cosa que quede clara estamos votando el 4 de septiembre este texto no estamos eligiendo entre uno y otro y eso es muy importante porque lo ha dicho ya varias veces Flavo segundo el artículo quinto de la constitución que nos propone la convención dice que Chile es un estado no sé una nación plurinacional establece 11 naciones o pueblos y las otras que cree la ley y dentro de ellas ¿no es cierto? nombra a las 11 naciones y uno tiene la primera conclusión que sacar o sea los chilenos somos lo residual porque ni siquiera se nombra somos los que no son pueblos originarios o naciones originarias segundo se establece Jimena solamente para los chilenos somos todos ¿no? seamos de pueblos la nación chilena no habla de la nación chilena pero todos somos chilenos para que no hagamos la distinción entre que algunos son chilenos no, no, no yo también considero que todos somos chilenos y de hecho en la última encuesta el 70% de los mapuches no quieren ser una nación distinta y cuando uno mira lo que fue las protestas de octubre del 2019 ¿qué es lo que pedía la ciudadanía? dignidad y esa dignidad se expresaba a través de igualdad y no de divisiones o diferencias y este texto nos está poniendo en diferencias que es lo que nosotros creemos nos hace mal pero ¿por qué no la plurinacionalidad cuando se habla de la definición de nación como un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos culturales religiosos y tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo ¿no considera entonces al pueblo mapuche una nación y que muchas naciones puedan convivir en un territorio? a ver aquí Fernando decía Francisco Buenchumilla también habla de naciones no don Francisco Buenchumilla colega mía habla de pueblos no de naciones que es distinto las naciones suponen territorio supone institucionalidad patrimonio y población que es lo que establece este texto constitucional y no solo establece estas 11 naciones y las que pueda crear la ley sino que dice que tienen autodeterminación que tienen gobierno propio que tienen sistemas de justicia vamos avanzando porque ya nos gastamos la mitad del tiempo del rechazo vamos a la prueba respecto a la plurinacionalidad la plurinacionalidad es el reconocimiento de los pueblos indígenas que en Chile están reconocidos por la ley y que hoy día llegan a rango constitucional este reconocimiento tiene aparejado por supuesto los derechos colectivos de los pueblos indígenas pero en ningún caso se trata de una división del país ni en diversas naciones como si los chilenos fueran una nación aparte eso es un error y yo creo que ahí el problema es conceptual y lo voy a aclarar muy rápidamente todos los chilenos y chilenas son las personas que están descritas en el artículo 114 de la nueva constitución que habla de la nacionalidad chilenos, chilenos quienes nacen en Chile como todos los pueblos indígenas que nacen en Chile tienen padres hijos chilenos etcétera el concepto pueblo-nación es un concepto que se refiere a la comunidad política que representan los pueblos indígenas y ese es el estándar que se utiliza además a nivel internacional para reconocer entonces sus derechos derechos que hoy día se incorporan en la constitución en el mismo estándar que existen a nivel internacional Chile no está innovando ni inventando la rueda en ninguna materia especialmente yo creo que hoy día abre la puerta a un diálogo intercultural totalmente distinto y que nos puede llevar además a una vía democrática y pacífica para resolver conflictos históricos yo quiero decir de que lo único que hace esta constitución es reconocer algo que ya todos sabemos en Chile hay una diversidad cultural ¿por qué razón vamos a negar la lengua de un pueblo la historia de un pueblo sin por supuesto que eso signifique dejar de compartir el ser chilenos? de hecho yo escuchaba a muchos constituyentes de pueblo originario de la convención que decían yo me siento chileno quiero seguir siendo chileno pero sin embargo reconozcanme el derecho de decir que además soy aymara o soy mapuche y ese reconocimiento digámoslo Chile es el único país en la vieja constitución el único país de América Latina que no reconoce el pueblo originario ¿y por qué se han negado sistemáticamente a eso? porque no quieren reconocer que en Chile hay diversidad vamos a seguir en el mismo paraguas siendo todos chilenos pero reconozcamos las distintas culturas ¿por qué las negamos? o acaso el conflicto que tenemos en la Araucanía que a todos nos entristece la violencia que hay en la Araucanía ese conflicto no tiene ningún tratamiento en la constitución porque no hay mecanismo de diálogo con los pueblos originarios en la vieja constitución vamos al tema que se mencionaba acá ¿cuáles son los límites y los alcances finalmente de la propia nacionalidad? uno muy concreto está lo decíamos en el artículo 34 ¿qué es lo que dice el artículo 34 del proyecto de nueva constitución? dice lo siguiente que estos a ver vamos a ver si tenemos ahí la gráfica si lo podemos mostrar si yo tengo aquí el torpedo de la constitución de todas maneras aquí lo tengo marcado los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes tienen derecho a la autonomía al autogobierno a su propia cultura entre otros elementos le voy a dar la palabra al rechazo ¿qué les parece este artículo y la autonomía y el autogobierno que se establece para los pueblos y naciones indígenas? bueno a mí me parece que lo que nos han dicho sobre la plurinacionalidad que era un concepto que estaba abierto y en construcción entonces aquí se da una opinión que es la opinión de García Linera porque hay dos constituciones en Latinoamérica y en el mundo que tienen la plurinacionalidad como se tiene acá Bolivia y Ecuador Bolivia que tiene más del 60% de su población que es indígena y un 40% alrededor en Ecuador Chile tiene un 12% somos un país mestizo por tanto dividir el país en 11 naciones que no significan 11 países sino que a pesar de que algunos constituyentes dijeron algo así Rosa Catrileo dijo que era buena idea pedir una visa para entrar a Temucoicuy y otras cosas así pero saquemos eso porque estaré equivocado entonces ¿qué es lo que se propone de verdad? obviamente que estamos de acuerdo con reconocer la lengua la cultura y que Chile sea un país intercultural de hecho hay una propuesta que está en el Senado en ese mismo sentido eso es algo en el cual tenemos que avanzar pero cosa distinta es tal como tú mismo dijiste en este artículo es que haya autonomía autogobierno protección de tierras territorio de recursos reconocimiento de instituciones jurisdicciones autoridades propias y tradicionales después nos vamos a la autonomía territorial indígena entonces aquí hay un problema en el cual va a haber una justicia paralela en donde no está resuelto qué es lo que ocurre si es que alguien es de pueblo originario y otra persona no es de pueblo originario se reconoce que la jurisdicción son los tribunales de justicia y las autoridades ancestrales y uno se pregunta cuáles son esos códigos por los cuales se van a fallar en esas materias votaron en contra en la convención sistemáticamente de restringirlo al ámbito penal no quisieron restringirlo al ámbito penal como si ocurre en las constituciones de Bolivia vamos a hablar luego del tema de los temas de justicia pero antes la respuesta sobre el tema de la autonomía y el autogobierno cuáles son los límites de ello si no va muy lejos los límites son siempre por supuesto los que establece la ley la constitución los tratados internacionales así como para el ejercicio de cualquier derecho y también para el ejercicio de las autonomías territoriales de otro tipo porque van a existir además una configuración de comunas autónomas regiones autónomas y la autonomía tiene que ver con un concepto jurídico para tener mayor amplitud para tomar decisiones territoriales enfocadas en las necesidades propias de cada territorio no tienen nada que ver con la independencia ni con la secesión que además se prohíbe en el texto constitucional o sea nadie se puede salir de Chile independizarse de Chile ¿qué pasaría con los chilenos no indígenas que viven en estos territorios que pasarían a ser autonomías indígenas? porque hay mucha población en nuestro país salvo Rapanui que es un caso especial porque es una isla pero prácticamente todos los otros pueblos indígenas viven y conviven con chilenos no indígenas exacto y por eso mismo de lo que se trata no es de reconocer aquí una extensión territorial como del tamaño de lo que alguien está pensando una ciudad una comuna una región las comunidades indígenas que viven en comunidades viven en terrenos en territorios que están perfectamente identificados y en ese sentido además la ley aquí la senadora el diputado van a tener que realizar una discusión en el congreso respecto de cuáles van a ser los requisitos porque además la constitución lo dice todos los requisitos para esta solicitud a través de quiénes se hace de qué manera tiene que definirlo el legislador entonces también una campaña de terror por una incomprensión además de unos derechos que nuevamente están en estándar internacional y que Chile recoge y reconoce bien salió el tema de los sistemas de justicia podríamos revisar el artículo 309 donde se habla que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas ahí lo tenemos lo vamos a ver ahí está el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas los que en virtud de su derecho la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia ahí tenemos una segunda lámina a ver sí en la segunda lámina sí que continúa es el mismo artículo dice estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta constitución y los tratados instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los que Chile es parte y se ha discutido mucho respecto a si esto es una justicia son dos justicias Jaime lo nombraba les quedan sus últimos 36 segundos después vamos a ir vamos a tener otro momento para seguir con este tema para que planteemos el argumento inicial un sistema con multiplicidad de justicia este texto es mucho más amplio y sin límites que el que tiene Bolivia y Ecuador y leo en el caso de Bolivia artículo 30 número 14 señala que limita la aplicación de la jurisdicción solo a los miembros de la comunidad en el caso de Ecuador 246 establece la jurisdicción dentro de su territorio de conformidad con sus normas y procedimientos siempre que no sean contrarios las constituciones y las leyes y aquí y me voy a los propios constituyentes Loncón, Catrileo pueblos originarios deben autorizar desplazamiento actividad militar decisiones regionales literal 191 habla distinto y perdón y termino con esto la presidenta del tribunal constitucional hoy día el año 2014 dice que la consulta no es suficiente y el estado garantizar el consentimiento indígena ese último texto no está en el texto no, no, no eso es lo que ellos manifiestan esas son opiniones pero no representan ni al texto ni a la mayoría son interpretaciones de ellas sobre el texto de lo que se debe aplicar y bueno yo igual puedo contar los debates que ocurrieron dentro del proceso porque de todos los panelistas son la unidad que estuvo ahí eso y quería preguntarte justamente de la historia de la constitución quería te decir que precisaras algo que dijo Jimena respecto a que en Chile no se limitó que estos sistemas de justicia indígena fueran solamente para ellos no para chilenos no indígenas que tuvieron algún conflicto con indígenas y tampoco se limitó al ámbito no penal que no quedó limitado eso y te escuché en algunas entrevistas es decir que a ti te hubiera gustado limitarlo o que al menos crees que esto dejaba abierto que dejaba abierta la posibilidad de que una ley pudiera establecer delitos penales y que si estuvieran vistos por la justicia indígena no a ver ya lo voy a explicar aquí hay algo que es un poco técnico pero lo quiero decir porque aquí se muestra el artículo perfectamente el artículo 309 reconoce los sistemas jurídicos indígenas y dice para los pueblos indígenas y ya esto es literal en su libre determinación como en Chile hay además hay 11 pueblos indígenas reconocidos que durante sus mecanismos de resolución de conflictos tienen mecanismos de mediación la mediación en Chile en materia penal está prohibida en materia de violencia de familiar está prohibida y además dice el artículo 309 en su número 2 que estos límites están en los derechos fundamentales reconocidos por esta constitución como cual debido proceso para todas las personas poder acceder a un tribunal y además que no solo no solo es para los quienes no son indígenas también es para los indígenas que si quieren reclamar ir a tribunales y el otro es que solo me falta uno porque el artículo 109 y el artículo 112 que establece el principio de legalidad penal no puede haber sanciones ni procedimientos ni delitos si no hay una ley previa quiero decir quiero decir que es un tema super importante y claramente no lo hemos cerrado o sea yo creo que dejémoslo en pausa retomémoslo en el próximo debate queda pendiente el tema de por qué no se acotó a delitos a discusiones no penales se acotó de hecho porque eso es lo que estoy contando dejemos pendiente esa discusión porque tenemos que ir tenemos que ir tenemos que ir a ver tenemos que ir a ver cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos en este tema con nuestra urna en las calles y luego volvemos a la discusión sobre el tema de los sistemas de justicia a ver me pensioné y quedé super peor entonces ahora espero con esto que se arruen listo yo recato esta nueva este nuevo voto que va a ir esto creo que ya viene por un Chile mejor no me produce nada ni siquiera me produce confianza los mapuches yo viví con ellos trabajé con ellos y no son como se dicen porque para mí porque para mí es muy importante el artículo número uno que para mí Chile es un estado podría ser multicultural pero no multinacional todo lo que a los pobres originarios implique debe ser consultado así que tú también te acuerdas con eso necesitamos una sola justicia no una justicia para la gente de raza y otra para los chilenos porque hay una deuda histórica de hace muchos años más de 300 años que le estamos debiendo la vida le estamos debiendo muchas cosas a los pueblos originarios yo estoy en desacuerdo con los pueblos originarios como nación porque Chile es un puro país no varian naciones que yo admiro a todos los pueblos los admiro a todos siento que han luchado tanto todas, 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 todas que vinieron a usurpar sus tierras no pueden haber digamos diferentes que cada indígena tenga su país como lo llaman es posible si país es uno solo es uno solo los ciudadanos plantean ahí distintos argumentos distintas opiniones les vamos a dar tiempo para que respondan a algunas de ellas pero creo que deberíamos retomar el tema de los sistemas de justicia ¿se acotó o no se acotó la aplicación de los sistemas de justicia de los tribunales indígenas a ciertas materias? ¿quedó fuera lo penal o no quedó fuera lo penal? yo creo que tendríamos que resolver esa duda Jimena y después Bárbara como quieran o Bárbara lo que pasa es que como dice que sí se acotó sí, se acotó ¿cuál es la norma? esas son las dos normas que existe la acotación y ojo o sea yo no habría votado a favor de un sistema que hubiese dejado en incertidumbre si esto se aplicaba o no en materia penal yo no habría votado porque además yo soy abogada feminista todos lo saben y he trabajado con mujeres además que sufren violencia entonces que a mí alguien me venga a decir que una persona por pertenecer a un pueblo o no comete un femicidio tiene que tener otra sanción o lo va a conocer otro tribunal que no sea un tribunal penal para mí es inconcebible y yo estuve allí estuve en el debate y conversé con los escaños reservados que propusieron esto y las garantías son constitucionales porque los dos artículos que yo cite que complementan este que dice que el derecho fundamental al debido proceso y el derecho de todas las personas para tener la garantía penal de la universalidad y que no puede haber nadie que te juzgue ni un delito ni te sancione si es que no hay una ley previa es una garantía universal que ha existido además en nuestro país siempre hay una tradición jurídica de un derecho penal único y yo me preocupé de que efectivamente esto fuera así si no no habría dado mi voto a favor a su juicio entonces con eso basta no era necesario explicitarlo aún más pero parece que para ustedes no es un cierto o sea en el debate yo no lo veo también claro yo no estuve allí pero yo tampoco creo que eso sea un argumento de autoridad como para decir que siempre tienen la única interpretación posible porque lo que se vio es que votaron sistemáticamente en contra de limitarlo a lo penal ¿por qué hicieron eso? cuando se interprete luego por la corte constitucional todo esto que está acá se va a ver lo que está escrito y lo que no quedó escrito para ver cuál era el interés del constituyente y en este caso definitivamente no quisieron acotarlo a lo penal para que quedara después en la ley entonces aquí se ha dicho muchas veces mire no que Estados Unidos que Canadá que Nueva Zelanda ninguno de ellos considera que son plurinacionalidades sino que considera a las etnias y a los pueblos y ninguno de ellos por de pronto ha aprobado el convenio 169 entonces está perfectamente bien que aquí nosotros pongamos el 169 pero Estados Unidos tiene el sistema penal indígena incluso y Chile no lo va a tener o sea es referente o no referente Bárbara yo no te interrumpido firmaron o no firmaron el 169 no consideran que son plurinacionales no yo no voy a decir acá que se va a cambiar la canción nacional por el desafinado que cantó plurichile no eso no es así y eso es fake otra cosa distinta es que aquí se dividen 11 naciones donde va a haber un problema territorial gigantesco porque además se traslapan unos con los otros el mismo problema que hoy día tenemos lamentablemente en la Araucanía se va a trasladar al resto de Chile porque además en la propiedad lo que aquí se sostiene es que para la restitución es a través de la expropiación ¿cuáles son esos lugares? ¿cuáles son esos lugares? ¿Hablemos de tierras? ¿Hablemos de tierras? ¿O quieres cerrar? Una última cosa tenemos un artículo respecto a tierras además ya nos dijo el ministro Jackson que el justo precio no es el precio de mercado yo quiero decir algo porque yo lo escucho a la opción del rechazo entonces nos quedamos como estamos y queda un fracaso histórico China ha fracasado lamentablemente en el trato con los pueblos originarios eso está claro para todos si no hacemos algo en cambio porque lo que vemos en el sur que yo creo que a todos nos entristece no nos gusta lo que vemos vemos violencia vemos desacuerdo la vieja constitución no tiene mecanismos de diálogo con los pueblos originarios bueno no solo no tiene mecanismos pero la vieja constitución ya quedó en el pasado perdón Jimena no los menciona no los menciona se han negado a mencionar a los pueblos originarios no, ustedes no han querido trasladarlo al Congreso puedo terminar mi impresión votenlo al Congreso mi impresión pero si la derecha ha votado en corta siempre el reconocimiento constitucional pero bueno no quiero terminar miren si seguimos haciendo lo que estamos haciendo probablemente vamos a seguir fracasando y vamos a tener más violencia y yo creo que ustedes le están buscando la quinta pata al gato como para al final decir mire sabe que no queremos nada y la opción esa es la opción del rechazo pero puedo terminar la opción del rechazo es la opción de queémonos como estamos y en este tema igual que en salud tenemos que hacer un cambio tenemos que hacer un cambio ya un cambio ya esto es un cambio de diálogo tranquilo respetuoso lo único que estamos haciendo es reconocer la diversidad de Chile en sus territorios miren en el norte en Arica cuando se levanta una bandera huipala en una ceremonia indígena Naimara también se levanta una bandera de Chile no es ninguna contradicción nunca lo ha sido dejemos que contestar el rechazo tiene un minuto y medio todavía yo creo que lo importante es lo que dicen las normas que las palabras son las que hacen al final realidad y el 309 dice que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia por lo tanto se consagra una multiplicidad de sistemas de justicia no acotados y voy a leer la norma en Venezuela porque ni Venezuela se atrevió tanto dice las autoridades indígenas podrán aplicar sus tradiciones solo a sus integrantes según sus propias normas siempre que no sean contrario a la constitución y las leyes o sea lo que aquí se pidió que se estableciera para que efectivamente hubiera un marco de igualdad no se consignó y yo creo en la multiculturalidad creo en que es necesario reconocer a nuestros pueblos indígenas y así lo he votado cuando hemos tenido la oportunidad de votarlo entonces por favor no tratemos de construir verdades yo me la jugué por el plebiscito de apruebo la entrada hice campaña voté apruebo pero para tener una buena constitución que nos uniera a todos y no seguir divididos con la que tenemos y esto tiene que seguir después del 4 de septiembre para que construyamos esa casa de todos y no la impuesta de un lado al otro como ocurrió con la del 80 a el otro sector tenemos los últimos segundos todavía para la aprueba los que hay 26 segundos porque nos tenemos que ir a la pausa yo quiero simplemente explicar porque acá hay mucha desinformación primero estos sistemas jurídicos se van a aplicar solamente a personas indígenas porque es un derecho colectivo para ellos y lo dice el 309 el mismo 309 dice que los límites son los derechos fundamentales por lo tanto no se va a aplicar en materia penal porque ya existe el principio de legalidad como un derecho fundamental en la nueva constitución no se va a aplicar en materia de violencia intrafamiliar y además existe la posibilidad de que incluso esas personas puedan reclamar ante los tribunales ordinarios yo quiero decir solamente una cosa que cuando el ex convencional COSI propuso un artículo para limitarlo donde no lo había completo pero decía la jurisdicción indígena no será aplicable en materia de derechos públicos fue rechazada y entre otras cosas fue rechazada con la ex constituyente no no estoy leyendo la de COSI que tú votaste en contra entonces aquí sostener que simplemente porque alguien tiene el deseo de que no esté aquí esto queda completamente abierto y de hecho ya tenemos la mala experiencia por ejemplo tenemos que tener una pausa y luego vamos a hablar con nuestros ciudadanos que están pidiendo la palabra inmediatamente después de una pausa Hugo y Fernando también conversan con nosotros aquí en el debate de Chile estamos de regreso en el debate de Chile y habíamos prometido regresar dando la palabra a los ciudadanos así que Fernando preguntas comentarios conclusiones de lo que se ha debatido hasta ahora yo diría que pudiéramos hablar de liberalismo Canadá Estados Unidos tienen avances sobre temas de derechos justicia en el caso justicia indígena las reducciones tienen derecho a poder tomar decisiones se habla de primeras naciones me gustaría que acá el sector más liberal pudiera darnos cuenta entonces si no le gusta plurinacionalidad me gustaría entonces que pudieran hablar de primeras naciones como lo hacen las democracias que parecer tanto respetan y admiran hay aspectos de justicia que están relacionados con el convenio 169 la OIT esto es llevar a la práctica algunos aspectos de esos artículos es llevar a la práctica la declaración de la ONU estamos hablando netamente de declaraciones liberalismo democracia me gustaría un poco que se puedan referir frente a aquellos queda planteada la pregunta para el rechazo en unos minutos más Hugo efectivamente es muy difícil para nosotros los pueblos originarios rechazar la propuesta de constitución porque efectivamente por primera vez en los 200 años de la república estamos considerados efectivamente logramos nosotros instalar los escaños reservados que fue una pelea muy dura en el congreso para tener estos escaños reservados nosotros fuimos parte de todo este proceso sin embargo como yo vivo en la región de la laucanía y vivo la realidad de allá yo veo que mi región que quizás y me van a perdonar el resto de las regiones es la más hermosa de Chile y somos la región más atrasada de Chile somos la región más pobre y por qué tenemos esa pobreza la tenemos por culpa de la violencia si no hay paz no hay desarrollo nosotros los mapuche queremos desarrollo un desarrollo con identidad pero desarrollo pero la base es la paz y desgraciadamente esta propuesta de constitución nos separa nos divide nosotros no renunciamos a nuestros legítimos derechos ya establecidos por la comunidad internacional cierto a través de la Nación Unida sin embargo esa declaración tiene un artículo que el artículo 4 que señala claramente que nuestros derechos son dentro de nuestros ámbitos de acción y local y sin embargo esta propuesta se excede a eso y cuando hablamos de plurinacionalidad por ejemplo el término plurinacionalidad no nos crea problemas en la forma como nosotros lo pensamos sin embargo luego más adelante esta plurinacionalidad no cierto deja puertas abiertas en los escaños reservados por ejemplo donde se habla que tenemos derecho a tener representantes en la estructura del Estado eso nos va a confrontar con los chilenos eso va contra la meritocracia solamente por ser pueblo indígena nosotros vamos a tener espacio reservado gracias Hugo para que podamos entonces nosotros queremos nuestros derechos queremos ponernos igual que los chilenos no cierto no indígenas pero no sobre los chilenos porque eso ponernos sobre y eso es lo que está sucediendo en esta propuesta de constitución nos está poniendo sobre y eso ya todavía no se aprueba y ya hay un fuerte antiindigenismo y ya no están criticando y cuestionando para que podamos responder ambas respondamos primero a Fernando desde el rechazo el ejemplo de Estados Unidos de Canadá que reconocen a las primeras naciones con una serie de también características propias ¿quién le contesta? son los últimos dos minutos por sector a ver Fernando yo estoy completamente de acuerdo y también saludar a Hugo ya lo hemos dicho yo soy un liberal clásico yo creo en la democracia liberal este texto lo que hace es quitar buena parte del desarrollo de una democracia liberal entre otras cosas porque bajan los contrapesos que son esenciales en una democracia liberal por ejemplo cuando se acaba el poder judicial y se llama de una manera en donde existe un poder ahora que tiene distintas partes donde hay una justicia paralela y lo dice exactamente así y no solamente lo dice en algunos territorios porque estaría inclusive así como ya existía en Rapanui pero ojo inclusive en la justicia en Rapanui recordemos que solo el año pasado se sacó la norma que hacía que una persona que un Rapanui que violaba a una persona no fuera a la cárcel y tenía una mucho menor pena y eso se acabó hace muy poco entonces no siempre las normas que se hacen allí significan que van a ser beneficiosas para todas las personas entonces se puede hacer lo que hace Estados Unidos se puede hacer lo que hemos hecho en Nueva Zelanda por supuesto que sí y ojalá que avanzáramos allí y termino de inmediato pero aquí el problema no es solamente el número de naciones sino que son los escaños reservados en todos los lugares inclusivas dentro del Estado son las autonomías territoriales es ese pluralismo jurídico o esta justicia paralela es el derecho al consentimiento en el 191 número 2 sobre todas las materias que les afecten es también la restitución de tierras como la única fórmula para solucionar un problema que va a significar un conflicto esa es la materia que no queda bien resuelta y que debemos haber hecho de otra manera reconociendo la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios y desde la prueba ¿qué le responden a Hugo que vive en la región de la Araucanía y que teme que esta propuesta en vez de traer paz traiga más conflicto que lo confronte dice con los chilenos no indígenas no hay ninguna norma en la propuesta constitucional que contemple algo como que una persona indígena va a estar por sobre una persona no indígena es todo lo contrario lo que nosotros estamos proponiendo es una igualdad de condiciones para tener un diálogo abierto intercultural respetuoso para tener también una posibilidad de resolver conflictos por la vida democrática pacífica y dialogante eso hoy día en Chile se han aplicado un montón de recetas y no han funcionado entonces hoy día tenemos que darnos una oportunidad como país para mirarnos a la cara sentarnos a la mesa y en nuestra diversidad y diferencia no seguir siendo desiguales yo quiero decir que acá se confunde mucho a la gente porque se dicen muchas cosas lo que pasa con por ejemplo la norma que establece la consulta indígena con consentimiento solo para decisiones territoriales como cual como por ejemplo si van a tienen que construir una represa y con eso tienen que inundar un cementerio indígena no les gustaría a ustedes en la casa que nos están viendo o a ustedes panelistas son personas les gustaría que no les preguntaran antes si van a inundar un cementerio donde están descansando sus familiares muertos a su juicio a su juicio para que era suficiente eso era suficientemente claro porque ha sido discutido es más está totalmente claro porque si lo lees textual dice derecho de participación en las entidades territoriales entonces son para primero cuestiones que les afecten a los pueblos en un contexto territorial en una localidad con un pueblo específico entonces aquí no hay que distorsionar el mensaje lo mismo la justicia tampoco es paralela no se aplica en materia penal en materia penal no existe la costumbre y el derecho indígena es pura costumbre y además se trata de métodos de resolución de conflictos entre personas indígenas tampoco se aplicará a los chilenos no o sea leámoslo perdona pero dice los pueblos de naciones indígenas deberán ser consultados y otorganar el consentimiento libre no 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 pero Bárbara yo te escuché todo el rato entonces otorgarán el consentimiento libre previo informado pero Bárbara Jaime Bárbara para que para que para que acá está el texto si lo pueden poner todavía mejor para que veamos completo el artículo 191 que es el artículo de la contribución yo lo que quiero decir es lo siguiente veamos el artículo lo que estamos de acuerdo leámoslo porque lo que dice el texto las opiniones son de cada uno pero lo que dice el texto es claro artículo 191 dice primero el título del artículo es participación en las entidades territoriales en el estado regional así es luego el punto número 2 es los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre previo informado en aquellas materias o asuntos que les afecten esos derechos reconocidos en esta constitución veamos entonces mira aquí está la típica cosa que ha hecho la izquierda de manera muy radical diciendo que toda interpretación es fake leámoslo entonces dice materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución ¿en qué parte dice que es solamente para este artículo? ¿en qué parte dice que es solo para lo territorial? en el título del artículo no, no, no ¿por qué alguien podría entonces suponer que es solamente la versión de la ultra izquierda en esto? simplemente no lo es eso lo hemos respondido miles de veces ojalá la gente en Twitter nos ayude también a responderlo de nuevo pero solamente quiero decir lo siguiente ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? no, no, no que nos ayuden a explicarlo ¿puedo terminar? pero tranquilo nadie está sinando pero por favor no me cuenten este tiempo no, a ver yo les quiero decir lo siguiente es fácil meter miedo pero creo que el principal mío que nos debe mover es que las cosas sigan como están y que las cosas no cambien si en esto la receta en Chile ha funcionado muy mal miren la violencia que tenemos no hay mecanismos de diálogo con los pueblos originarios y lo otro que quiero decir nosotros no queremos darle privilegio a nadie al contrario esta constitución surge de terminar con los abusos y con los privilegios lo único que queremos es emparejemos la cancha porque tenemos maltrato con los pueblos originarios tenemos nuestro último corte tenemos nuestro último corte y ya regresamos con los minutos finales del programa estamos llegando ya al final del debate de Chile y queremos agradecer a todos los que han colaborado en hacer de este programa un lugar de diálogo de escucharse y de poder compartir distintos puntos de vista a los que nos han seguido a través de las redes sociales a los que se han quedado hasta esta hora en su casa y sobre todo a nuestros ciudadanos porque ellos fueron el centro de esta conversación así es que muchas gracias Constanza muchas gracias Fernando por haber estado en este programa muchas gracias a usted muchas gracias también muchas gracias Hugo muchas gracias Avelin por haber venido a compartir sus planteamientos y los esperamos el próximo jueves nuevamente en el debate de Chile también junto a los panelistas que nos van a acompañar nuevamente van a estar también junto a todos Bárbara, Vlado Jimena y Jaime así que muchísimas gracias a ustedes por los comentarios por la sintonía y nos vemos el próximo jueves para seguir escuchándonos en este debate de Chile buenas noches Chau Chau